Hola, somos Paula Jaramillo y Sergio Daza, instructores de Zagros Sport, y esta es una clase para iniciaros en el mundo del entrenamiento funcional. ¿Has oído hablar de este entrenamiento y no sabes de qué va? Pues acompáñame. Empezamos, Paula. Empezamos con un pequeño trabajo de skipping, un trabajo suave, facilito. Recuerda que estamos iniciándonos en el mundo del entrenamiento funcional, con lo que tenemos la opción de hacer un skipping más controlado, más cómodo, simplemente subiendo rodillas alternas. Un poquito más, subimos. Objetivo, ir subiendo pulsaciones poquito a poco. Vamos a llevar talones atrás, talones atrás suave. Eso es. O tengo la opción de reducir impactos y llevarlo alterno atrás. Ok. Paula, vamos a desplazar lateral. Vámonos. Desplazo y bajo con ambas manos. Desplazo y bajo con ambas manos. Trabajo muy controlado, muy suave, no corremos. Bien, nos quedamos en el sitio. Llevas manos a tu cintura y de aquí inicias trabajo de sentadillas. Suave. Tú vas a decidir el recorrido que vas a darle. Puedes dar un recorrido más cortito o puedes buscar un recorrido más amplio. Bien, desde aquí vamos a introducir los brazos. Mira tus brazos, vienen al frente. Los lanzas al frente y vuelves. Los lanzas, vuelves. Tu espalda larga y tu abdomen siempre conectado. Fuerte. Pues este entrenamiento para principiantes a mí me están subiendo las pulsaciones, ¿eh? Bien. ¿Y cuándo respiramos, Sergio? Yo cuando puedo, tú no sé. Para saltar el aire. Cuando hacemos el esfuerzo es cuando expulse el aire. Al subir, soltamos. Vamos a complicarlo un poquito. Vale. Y vamos a llevar los brazos arriba, ¿vale, Paula? Bien. Busca recorrido más amplio en función de tu movilidad articular. ¿Ok? Si puedes subir un poquito menos, subes un poquito menos. No hay ningún problema. Tres más, Paula. Siga conmigo ahí. Arriba. Con energía. Perfecto, equipo. Ya. Vamos a la cintura y te llevas un pie atrás. En el sitio vamos a hacer un Lunge. Vamos a flexionar ambas piernas buscando recorrido. 90 grados pierna delante, 90 grados pierna atrás. Cuatro más. Uno más. Perfecto. Mira. Incorpora tus brazos. Brazos al frente. Giras a tu rodilla. Vuelves. Te incorporas. Bajas. Gira. Tu abdomen tiene que estar muy conectado, notando ese giro en cada sesión y en cada repetición. Dos últimas. Una más. Perfecto. Desde aquí vamos en cintura. Bajo y arriba. Bajo. ¡Guau! Mira. Más potente. Más fuerte. Arriba, Paula. Cuatro más. Tres. Dos. Uno más. Perfecto, equipo. Cambia. Pierna contraria. Repetimos. Abajo, Paula. Vámonos. Ocho. Controla tus pulsaciones. Cuatro más, equipo. Tres. Dos. Uno más. Perfecto. Mira tus brazos. Man al frente. Giras a tu rodilla. Y arriba. Bajas. Giras. Vuelves. Arriba. Fácil, ¿verdad, chicos? Iniciate en el mundo del entrenamiento funcional. Quiero cuatro más. Dos más. Bien, equipo. Desde aquí. Bajas y llevas la rodilla arriba. Tu abdomen estable. Cuatro últimas. Y nos iremos al suelo. Esto suena bien, ¿no? El suelo. Ya vamos a descansar, ¿no? Una más. Tómate tu tiempo. Respira, que nos vamos al suelo. Trabajo de fondos, Paula. Bien. Apoyo las manos. Ancho de los hombros. Opción con rodillas, opción sin rodillas. Desde aquí. Bajas y arriba. Bajas y arriba. Recuerda que siempre tienes tu opción de trabajar sin rodilla. Ok. Cuatro más. Tres. Dos. Uno más. Perfecto. Desde aquí vamos a hacer un tap. Fíjate. Bajo y cuando subo extiendo una pierna. Bajo y cuando subo extiendo una pierna. Bajo y extiendo. Dos más. Tres. Bajo. Extiendo. Nos queda una. Bajo. Extiendo. Me incorporo. Se viene hacia arriba y vamos con escaladores. Paula, muy controlados. No buscamos ritmo, buscamos control. ¿Qué tal? Bien. Yo estoy en las últimas. Te voy a dar al micro. Intenso, intenso. Y vas a seguir hablando tú, eh. Cuando quieras. Seis últimas. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Perfecto, equipo. Apoyas. Apoyas en tu brazo. Y desde aquí hacemos trabajo de planchas. Fuerte tu abdomen. Bien. Si buscas una opción un poquito más intensa, sabes que puedes despegar rodillas del suelo. Tu glúteo activado. Piernas en tensión. Y desde aquí te mantienes. Bien, equipo. Desde aquí. Balancea cuerpo ligeramente delante-atrás. Para darle un poquito más de intensidad. Si lo haces con punta de los pies. Uniendo el ombligo siempre, ¿no? Siempre el ombligo dentro. Bien, equipo. Desde aquí un poquito más de nivel, un poquito más avanzado es abrir piernas. Abro una pierna a un lado. Y pierna al lado contrario. Fuerte tus piernas. Tu ombligo bien dentro. Y tu codo en línea con tu hombro. Cuatro últimas. Tres. Dos. Una más. Perfecto. Túmbate. Nos echamos a dormir. Bueno, vamos a hacer la parte final. Equipo. Piernas. Arriba alternas. Cuatro. Tienes que controlar que tu cadera no despegue del suelo. ¿Ok? Perfecto. Por último, equipo. Dos piernas arriba. Junta tus talones, tus puntas de los pies hacia afuera. Despega cuádriceps del suelo. Y aguanta diez segundos. Y lo tenemos hecho. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Fuera. Stop. Glúteo atrás. Relajas. Te incorporas. Estiras. Y soltamos, equipo. Muchas gracias. ¿Qué os ha parecido la clase? Esperamos vuestros comentarios en el canal Tugoyin. Queremos saber qué pensáis de este tipo de entrenamiento. Tugoyin. Próximo . 절ito. Esmercio. ¡Gracias!